skill uno más uno más y acabamos con la segunda categoría que yo sé que se puede ahí estamos ahí estamos triple con cuchillo what habían dos ahí como pueden ver chicos no se curra de regreso al canal estamos jugando phantom fuerzas y en el día de hoy hoy toca retos y el reto de hoy es de paisa rex es la persona que lo dio va a aparecer aquí en pantalla sencillito estoy hablando un poco rápido porque quiero avanzar ya se trata de tres kills con pistola y voy a ir pistola por pistola obviamente voy a cambiar unas cositas y es que empezar por aquí es que no voy a hacerlo tal y cual como él lo dijo porque no quiero quitar los ataques de las armas porque eso significa que tengo que volver a ponérselos en algún momento y eso pues es un poco complicado no así que vamos a hacerlo tranquilín vamos a hacerlo normalito 1 a esto hay que contar así que vamos allá chicos y siga enviando sus retos madre mía que siga enviándome sus retos a los comentarios y yo con mucho gusto lo voy a seguir trayendo tenemos que hacer tres kills uno no asistencia una pena una pena que no me haga el kill que se da más que una asistencia pero asistencia que cuenta como que eso cuenta como que si cuenta como que es un kill ya estamos vamos allá próxima arma bueno perdón perdón pero un próximo arma no me falta un kill me falta un kill esto va a ser un poco complicado parece que no pero parece que esto va a estar complicadito primera arma completada vamos a ver cuando llegamos chicos quiero que este reto lo hagan conmigo porque quiero ver qué tal lo hacen ustedes a ver hasta dónde pueden llegar y que me lo pongan los comentarios pues yo muy yo llegué hasta el arma número 7 hasta el arma número hasta la secundaria número 4 quiero ver hasta dónde llegan y lo hacemos en grupo esta arma es mucho más sencilla hay alguien aquí abajo no arriba arriba puede ser venga 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 y es también en lo que me de con el tiempo eso es otra cosa que no que había olvidado y es que esto se hace con lo que me de de tiempo que si no me da el tiempo me falta uno me falta uno y podemos cambiar la tercera arma vamos allá un kill más asistencia que cuenta como kill lo tengo también próxima arma allá a ver si puedo acabar con las pistolas por lo menos que son más complicaditas y luego ya continuamos con el gesto esta hace bastante daño pero es bastante lenta así que con cuidadito con esta 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 puede uno a ver a ver a ver a ver dos bien 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 vamos allá vamos allá uno más uno más y cambiamos de arma venga tres ahí estamos y él me dijo que me dejará matar me voy a dejar matar para cambiar de arma porque así no quiero pasarme tres kills con la próxima arma cambiamos otra vez de ser eagle aquí es que se va a complicar la cosa porque no suele usar la de ser eagle así que este puede ser un poco tedioso vamos a hacer lo que podamos y ya veremos son tres uno a ver por aquí el que me sigue es malo no el que me sigue es bueno a ver lo mate dime que lo mate no lo mate en serio a ver si me dan a la asistencia que cuenta como muerte no venga a cubrirnos un poquitín nada de granadas llevo uno me faltan dos kills con esto ya sabía que esta arma se me iba a hacer complicada pero lo quería intentar estos son los retos que a mi me gustan estos retos son dos y me va a morir con la granada pero no hay problema dos me falta uno me falta uno vamos allá vamos allá vamos allá que hoy si que tengo mucha energía quiero hacerme este reto lo antes posible mierda y me meten con el rifle en la cara es más nos mató a los dos nos mató a los dos con el rifle me parece increíble no no te bugues ahí ahí estamos oh corre ahí estamos tres kills y me dijo que puedo usar el cuchillo así que vamos a poner el cuchillo a ver si me puedo matar mátame me puedes matar no me puedes matar me mató perfecto la decol está completada vamos a hacernos por lo menos a ver a ver a ver a ver a ver esos son los retos que me gustan chicos no me gustan retos exagerados así como ahorita vi un comentario de un chico un chavalín que es un suscriptor que me pidió 90 kills en una partida y yo chico ¿para dónde va? es imposible yo hacerme tantos kills o sea soy bueno pero tampoco soy mierda a ver si tengo suerte y alguien mata a ese porque le tiene que estar a 10 de vida o 12 de vida a ver si me sale una notificación si no pues ya veremos que tal ahí está de hecho ese es el mismo de ahorita me falta uno vamos allá ahí estamos tercer kill perfecto vamos a ir a cuchillo a ver si podemos matar uno más o si no reiniciamos muerto a ver si me mata si no me matas te voy a caer encima ¿lo sabes? bien 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 solamente puedo matar a cuchillo una vez me haga los 3 kills así que ya lo sabe ¿dónde está el compa? ¿habrá bajado? no no sé ¿se habrá metido por aquí? no venga 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 que lo estamos haciendo muy bien lo estás haciendo muy bien bueno 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 está bien no importa me mató él a mí próxima arma terminamos con las pistolas por lo menos terminamos con la primera categoría vamos con las machine guns estas son estas son las que suelo usar así que debería en teoría ser más sencillo para mí hacerme los 3 kills porque las uso a menudo me trabé con la puerta y hay más enemigos aquí escucho pasos pero no sé dónde están no ahí están los 3 kills de una buena 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 si me los hago así mucho más sencillo todavía y me gusta porque la partida está bastante dividida así que voy avanzando bastante rápido en el sentido de que no me está tomando demasiado tiempo LOL no sabía que esto era de burst pero bueno un kill buena le damos el dedo pegado segundo kill vamos a hacer el tercero what? en serio no lo maté? ¿dónde cogió el tip? hola coño que susto ah no está aquí ¿dónde está? ¿en serio se subió? hola no sé dónde está aquí metido buena el tercer kill bien 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 chaco la espada y de hecho creo que voy hasta reiniciar para avanzar un poquito venga 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 mátame mátame eso es lo que quiero venga acá venga acá con tech 9 vamos allá próxima arma vamos a acabar con esta categoría también ahí estamos y aquí hay otro más asistencia en serio me estás diciendo buena dos kills uno más uno más y acabamos con la segunda categoría venga que yo sé que se puede ahí estamos ahí estamos triple con cuchillo what? habían dos ahí lol 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 si me gusta vamos para allá próxima categoría ya está tech 9 vamos al revolver aquí es que hasta aquí llegamos hasta aquí llegó el tío pepe pues a lo mejor no es que soy malísimo con los revolvers son las armas que más os detecto de todo el juego así que esto me va a tomar un poquito de tiempo no puedo usar granadas ojo importante bueno dos uno más uno más tres ahí estamos el primer revolver ha acabado tal y como les digo el primer revolver ha acabado vamos para el próximo revolver chicos próximo revolver vamos para allá revolver el mateba el mateba lo he usado así que lo puedo controlar un poquito mejor es un revolver muy bueno pero hay que tener cuidado con él porque se presta para eso primer kill con el revolver vamos allá sé que no es exactamente lo que esperaban porque hay algunas armas que tienen que tienen attachment y cosas aislamiento pero la mayoría pueden ver que están limpias son limpias completamente no tienen nada por ejemplo el mateba no tiene absolutamente nada ahí está el tercer con el mateba me falta un revolver más vamos a coger el cuchillo otra vez nos quedan tres minutos así que vamos a hacer lo que podamos de hecho voy a reiniciar no no voy a reiniciar vamos a pelear al cuchillo ok me mató no hay problema no hay ningún problema vamos allá chicos vamos allá que esto va muy 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 bien o sea me queda el revolver antiguo este extrañísimo feísimo que nunca he usado este revolver nunca lo he usado jamás así que nunca he disparado ni una sola bala con él así que vamos a hacer que la primera bala sea un kill que les parece chicos venga 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 muerto ok bueno bueno buena buena la doble si señor si señor la doble si señor vamos allá me falta un kill con este y acabo la categoría venga 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 con esto me hago 3 categorías y estoy más que feliz partidaza hoy chicos esto me parece una partidaza chicos yo quiero 100 likes en este video antes de que estornude antes de que me salga el primer estornudo quiero 100 likes quiero 100 likes asistencia que cuenta como muerte perfecto ya estamos ya estamos ya estamos vamos a la próxima arma vamos a las próximas armas chicos voy a disparar para arriba para que les aparezca en el mapa y me puedan matar me voy a quedar quietecito eso es lo que quiero que me maten perfecto aquí no cuenta no importa cuánto muera quiero próxima arma vamos para allá ya tenemos esto la escopeta vamos para allá nos quedan dos armas para acabar el reto podemos hacerlo ya ustedes decidirán chicos podremos hacerlo tengo que hacer 3 kills con esta arma y cambio de arma a la próxima y 3 kills con la próxima esto 1 me están llamando pero no puedo contestar ahora mismo a ver a ver vamos para allá me quedan dos kills me quedan dos kills lo puedo hacer lo puedo hacer yo creo que yo creo que puedo acabarlo un minuto queda poco tiempo uff uno más uno más dime que sí ahí está ahí está ahí está ahí está me lo hice mátame 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 eso es vamos vamos última arma última arma última arma y me lo hago última arma y me lo hago sí bueno hay más armas pero no las tengo disponibles así que me toca esto es una mierda de arma por cierto por si alguno tiene duda esto es un mierdazo de arma un kill venga venga me quedan dos kills y treinta segundos asistencia no como me da la asistencia si me hice el kill yo venga venga asistencia que cuenta como muerte es lo que necesito venga venga vamos a hacerlo vamos a hacerlo chicos veinte segundos dos kills por favor asistencia que cuenta como muerte un kill un kill un kill un kill un kill venga aquí venga 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 no 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 se acabó el tiempo chicos cuarenta y dos con pistola espero que les haya gustado la partida de hoy ya saben que si les gustó le pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo video chicos adiós 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 adiós